¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina Dejadme nacer, que me tengo que inventar Para hacerme ver, empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel, y nunca lo ha cantado mi voz Y tú ahora me preguntas qué hacer Y yo, que siempre voy detrás del error Te canto a lo que nunca tendré Al beso que ella nunca me dio Dime tú qué puedes saber Alguien que ha pasado la vida, buscando la melodía ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina Dejadme nacer, que me tengo que inventar Para hacerme ver, empecé por las espinas La vida es algo que hay que morder Y en cada boca tiene un sabor Mis huesos no los tapa mi piel Por eso siempre digo que no Perdona, tengo cosas que hacer Y aún me queda media vida Pa' encontrar la melodía ¡Vamos! 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 ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina Dejadme nacer, que me tengo que inventar Para hacerme ver... ¡Vamos! ¡Vamos! Empecé por las espinas Empecé por las espinas Empecé por las espinas ¿Por qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina Dejadme nacer, que me tengo que inventar Para hacerme ver, empecé por las espinas Oh, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Gracias por ver el video Gracias por ver el video